Y el patrón maquero, vamos a bailar el tema que se llama las campanitas publanas Ahora si sin pararse, cumbia, cumbia Vamos a bailar, échale bonito, así bonito Vamos a bailar, cachavo Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar, como dice, cazador Vamos a bailar, que rica cumbia Vamos a bailar, que sabor Esta noche, las bandas unidas, caricieros y metálicos de la popular Llegaron los damasos tan bien, sus pentes rubios mundos de la 25 La bandita vecina de la 3 y la 10, la media hecha Para mi hermosa Dani Calucha, el sabrosito del peñón Hoy y siempre caricieros de corazón Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar, que sabrosura Para mi canal, el famoso Piccolo Todos los maquinos de la 25, la mitad, el torito, el celo Sonido Espartaco, el Cerro Bento, la pata aquí en el cielo La familia Rosa, y usted En Bermena Matasano, siempre contigo de corazón ¡Vaya que sabor! ¡Ja, ja, ja! Caricia Mi hermosa Lupita de Atlixco Esta noche de parte del famoso Shaggy Ya nos baja la bala, ya nos acompaña la bala de Sacanelco Siempre contigo Caricia Vamos a bailar, que sabrosura ¡Ja, ja, ja! Para el Piolín, esta noche Para el Piolín y los Cruzitos, Paddy Siempre contigo de corazón ¡Venga al mamá, se guachao! Para el Chinaco, la organización misteriosa Todos los reyes de la Lichicuelpan, tres cupiazos de corazón ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Oye, que sabor! ¡Vamos a bailar, que sabor! Porque no creo que pudimos ser El Burro Nuevo Nuevo Los Vamosos Burros Nuevos Debemos de ser Mi canal Mamasa Chato y el José Para Rul, quien vamos a macizar Vamos a bailar, como dice Vamos a bailar, esta noche Para los hermanos que van a Toyito y Shoggy Al Morberito Para Cristian, Tony, Dani y el Luriel Y la Panta Samurai Comunera de Corazón ¡Huejo Cinco! ¡Vamos a bailar, que bonita comida! ¿Y usted qué hace atar? Esta noche en los tierras del barrio Chemo El Junior Balanchel, Arleca, Julis Y el famoso Juan Diego Mi caracha rey, el famoso Cita Y la Panta de Sarandes ¡Eh! Pepe Junior TV y la famosa Cobra ¡Wey, wey, wey! Siempre el corazón ¡Sabor! ¡Panta Caricia! Para Pepe Junior Que es como le gusta El famoso ¡Chévere, que chévere, 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 que chévere! ¡Panta Caricia! ¡Cocera! Esta noche los nunca me verán en juicio Ya no se acompaña de corazón Siempre Caricia Para el piña Para el piña Y los moicanos de Cholula Para pecar al famoso Flavio Siempre contigo de corazón El famoso Rosa ¡Wey, wey! Para el alito barrio de Jesús el Scrappy Y los tierros del barrio Chemo ¡Panta Caricia! ¡Vamos a bailar! Esta noche los primos van Para el famoso Chopita La Señora del Carne La Pequeña Yusier Y su hermana La Hermosa Irina Maldito es la dinero La banda de San Miguel Espejo Siempre contigo ¡Tierra que sabor! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Otra cosa! Próximamente a Santa María Pues toma Sonido España 97 Sonido en la clave Sonido Caricia 15 de agosto Allá nos vemos ¡Vamos a bailar Carricona de cumbia Mis pañinas de la 25 Los copetes rubios Tan bellés Metálicas de la popular El famoso Galucha Y el perrito Y el palmita Ni carnal el chillo Ni la pata del tijelón Nunca te olvidamos De corazón ¡Sabor! El famoso Alexis Y Osvaldo Mauricio Y el carnal el piojo Toda la patima Llegaron los pilines De la salsa Ya viene su salsa De corazón Los nunca me verán En juicio Para el violín Esta noche Y su esposa Sus dos pequeños Alturín y Alex Y los reyes Trenchichacha Para el famoso Reyersito Ya nos acompaña En la linda Barrio de Jesús Y vas a caer Pinche viejito Hágate bien Mi canal viejito Estamos bien Para mi 15 palabras Forever En la Yocote Se va Que bonita Jumbia Damas y caballeros